Muy buenos partidos se pudieron ver en las semifinales del torneo de verano de la Copa Gol Perú, en donde se apreciaron buenos encuentros, y los equipos ganadores vienen con los ánimos al tope para la gran final. La organización, a cargo del profesor Pablo Tito, destaca a nivel competitivo de los equipos. Sí, cada partido ha reñido acá, y esa es la preparación que están realizando las escuelas de fútbol antes del inicio de estos encuentros, y el cual nosotros estamos cumpliendo con darle nivel de competencia que estamos programados normalmente al año de dar algo de 60 partidos al año deben de jugar en diferentes torneos que nosotros estamos realizando acá con la Copa Gol Perú y FAS 7. Uno de ellos es Cantalao en la categoría sub-12, quien venció por 2 a 1 a crecer al equipa. El entrenador destacó el esfuerzo y la evolución futbolística de esos pupilos que los llevó a esta gran final. Sí, ya venimos con esta categoría trabajando desde el año pasado, bueno, yo soy en cargo de esta categoría desde el año pasado. Los niños han mejorado muchísimo, la verdad, ellos han puesto mucho, mucho de su parte para mejorar día a día en cuestión de disciplina, cuestiones de fútbol también. Bueno, creo que esto es el premio, llegar a esta final de este torneo que está bien hecho, llegar a esta final es el premio de ellos, el premio de ellos, de su esfuerzo, de todo el compromiso que han puesto desde el principio de temporada. Cabe recalcar que los cuatro mejores de este torneo pasarán a la Supercopa Gol Perú, y para los que no pudieron acceder a las semifinales, estará disponible la Copa Arequipa aproximadamente en el mes de agosto. El torneo Apertura es el campeonato más cercano de esta fundación Gol Perú que viene promoviendo a las canteras arequipeñas. Sí, normalmente en agosto tenemos dos torneos, que vendría a ser la Supercopa Gol Perú, que son los cuatro primeros de cada categoría del torneo de verano y del torneo Apertura, y a la vez con equipos invitados de la región sur, y a la vez la Copa Arequipa, el cual va a ser un torneo donde van a jugar todos aquellos equipos que no llegaron a las semifinales, y el cual nosotros invitamos a todas las escuelas de la Blanca Ciudad Arequipa a que se puedan afiliarse a la Copa Gol Perú, y así poder estar presente dentro de estos torneos, que ya se nos viene el torneo Apertura, la siguiente semana debemos estar empezando con un festival, y el cual invitamos a todos los equipos que se puedan inscribirse y ser parte de este torneo.